Este vídeo forma parte de Katwin School, la principal plataforma de cursos Apple con la que aprenderás a disfrutar más de tus dispositivos. Consigue acceso de forma completamente gratuita por tu compra en Katwin. Bueno, pues bienvenido, bienvenida a este curso de Katwin School. Estoy encantado de tenerte por aquí. En este curso vamos a ver cómo es editar fotografías directamente desde nuestro iPhone. Un iPhone que, como ya sabes perfectamente, nos permite hacer unas fotos increíbles, pero luego, si por ejemplo queremos llevarlas a redes sociales o queremos hacer, pues, sacarle un poquito más de partido a esas fotos tan espectaculares, pues la tenemos que pasar por un sistema de edición. En este caso, el curso va a consistir en analizar o en explicarte cómo funciona la aplicación de Adobe Lightroom. Así que, sin más dilación, comenzamos. ¿Te apuntas? Bueno, pues bienvenido, como te decía, a este curso de Katwin School. Si no me conocías, yo soy Dani Splat y llevo utilizando el iPhone para crear contenido en general, tanto vídeo como fotografía, que es lo que verdaderamente nos importa en este curso desde hace ya muchos, muchos años. Como te decía también al principio, con nuestro iPhone vamos a poder hacer fotos increíbles y una de las mejores aplicaciones que vas a poder utilizar para editar luego estas fotos es Adobe Lightroom. Como puedes estar viendo, lo vamos a poder descargar de forma completamente gratuita a través de la App Store. Simplemente te tienes que venir al buscador y, pues, escribir Lightroom. Cuando lo tienes por aquí, pues, te lo descargas y en el momento que vayas a abrirla, como puedes estar viendo en pantalla, nos va a pedir que nos creemos una cuenta. Esta aplicación va a tener una versión, por decirlo de alguna manera, gratuita, que nos va a permitir hacer, pues, una serie de cosas y luego, con un sistema de pago por suscripción que tiene Adobe, pues, vamos a poder llevarla un poquito más allá. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vayamos paso por paso. Entonces, en primer lugar, si no tienes cuenta de Adobe, para crearla puedes hacerlo con tu cuenta de Google, con una propia cuenta de Adobe, en definitiva, de muchas maneras, incluso logueándote con Facebook. Y después de unos segunditos, pues, esta es la pantalla a la que vamos a llegar, la pantalla inicial de Lightroom, que nos va a permitir realizar organizaciones de todas nuestras fotografías, del catálogo de fotos que queramos editar. Esto es bastante importante, porque si la vas a utilizar mucho, de verdad, te va a venir súper, súper bien. Y una cosa que no te he dicho hasta ahora, es que vamos a empezar por lo más básico. Así que si ya tienes ciertos conocimientos de Lightroom, te recomiendo que te veas el curso completo y que no avances hacia adelante saltándolo, porque tanto puede ser que te recuerde alguna cosilla que se te había olvidado de las opciones más básicas, como luego vamos a ver la edición de fotografía en RAW, selección de cielos y muchas cosas muy interesantes. Aquí, justamente empezando por arriba, tenemos la opción de ver todas las fotografías, que de momento, pues, tenemos cero, porque no tenemos importada absolutamente ninguna. También tienes que saber que vas a poder utilizar la propia aplicación de Lightroom como cámara, si te fijas, yendo un poquito más hacia abajo, a la esquina inferior derecha, nos da la opción de importar las fotografías con el icono de la izquierda, de ese loguito azul, o bien utilizar la función de cámara, que nos permite, pues eso, es una cámara completamente normal. Pero esto, la verdad, es que creo que ha perdido ya un poco de sentido, porque si no lo sabías, la mayor parte de iPhone actuales ya nos permiten, si nos vamos al apartado de cámara y nos vamos al apartado de foto, en la parte superior derecha verás que tienes el iconito de RAW. Si no te aparece este icono, lo puedes solucionar muy rápido, te vienes a los ajustes, bajas hasta el apartado de cámara y luego pulsas en formato y tienes que activar esta opción de Apple Pro RAW. Entonces, ahora sí, ya te aparecerá justamente el iconito de RAW y si está activo, no tachado, estarás haciendo las fotos en RAW. Esto lo veremos un poquito más adelante. Volvemos al iRoom y ahora vamos a ver cómo importar nuestras primeras fotos. Al pulsar en el icono de la izquierda del loguito inferior, la esquina inferior derecha, azul, le damos al iconito de la importación y nos da diferentes opciones. Podemos importar todas las fotografías, es más, podemos decirle al iRoom en la configuración inicial que todas las fotos que hagamos con nuestro iPhone se introduzcan dentro del catálogo de la propia aplicación o bien desde el carrete, desde la propia aplicación de archivos o desde, si utilizamos un adaptador, desde una tarjeta SD, por ejemplo. Entonces, si pulsamos encima del carrete, aquí vamos a poder seleccionar todas las fotografías o todas las carpetas que tenemos directamente en nuestro carrete y yo tengo creado dentro de mi galería una categoría, una carpeta al final con todas las fotos con las que vamos a trabajar. Si te fijas, justamente en la esquina superior derecha de cada una de las fotografías vamos a ver o nada, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo en esta fotografía central mía o un icono de DNG. DNG es otra extensión, por decirlo de alguna manera, que sería el equivalente a RAW. Si queremos importarlas todas va a ser tan sencillo como pinchamos, arrastramos, podríamos hacerlo manualmente, por supuesto, podríamos hacerlo una a una, pero podemos hacerlo también así. Tenemos todas seleccionadas y ahora le damos a añadir. Cuando han terminado todo nos da el mensaje Lightroom de que ya está finalizado, pero antes de empezar con la edición, que podríamos entrar aquí a ver el catálogo completo, quiero que sepas o quiero que veas la alternativa o la función, mejor dicho, de crear álbumes. Si pulsamos en este nombre de crear álbum, vamos a poder elaborar o desarrollar una categoría dentro de la propia aplicación de Lightroom y vamos a poder poner, pues por ejemplo, en este caso mis fotografías son de un viaje que he hecho hace muy poquito a Asturias, así que si por ejemplo queremos clasificar las fotos por cada uno de los viajes que hagamos, ponemos Asturias, le damos al OK. Si ahora nos venimos a todas las fotos y las seleccionamos, seleccionamos, podremos decirle que él añada a nuestro catálogo, a nuestro álbum de Asturias para tenerla mejor clasificada, que eso está bastante bien. Imagínate que después de llevar utilizando la aplicación durante 1, 2, 3 años, quieres buscar las fotos de un viaje en concreto, ahora si te vas al apartado de álbumes o álbumes, lo vas a tener muchísimo más fácil. Dicho esto, vamos a empezar con lo que sería la parte de edición. Para empezar a editar una fotografía en concreto, es tan sencillo como con esta vista, seleccionarla y ya pasaremos a la interfaz de edición. En esta interfaz vamos a ver obviamente en primer plano la propia fotografía, que la podremos ampliar haciendo el gesto de pinza, si queremos, y luego justamente por la parte inferior hay un montón de opciones que podremos deslizar para ir viéndolas. Cada una de ellas nos va a permitir hacer una cosa diferente que vamos a ir viendo ahora poco a poco. Si tienes una cuenta gratuita, el único inconveniente que vas a tener es que a la hora de pulsar en cualquiera de estas opciones que tienen la estrellita de color azul en la parte inferior, te va a decir Adobe que necesitas una suscripción premium, puedes elegir los diferentes planes que tiene esta aplicación o este servicio, mejor dicho, pero luego tienes todas estas opciones que son completamente gratuitas. En el apartado de recortar, pues vamos a poder cambiar el recorte que tiene la propia fotografía. Por ejemplo, en el caso de que quieras editar esta foto para subirla a redes sociales, te recomiendo que utilices la opción de, o en la relación de aspectos, las dimensiones al final, de 5 cuartos, porque el aprovechamiento es mucho mejor. Y cuando hablo de aprovechamiento me refiero a cómo se ve esa fotografía en pantalla. Si, por ejemplo, nos venimos aquí a mi cuenta de Instagram, esta sería una fotografía en 16 novenos, es decir, es 16 veces de ancho por 9 de alto, sin embargo, si utilizamos una relación de aspectos de 5 cuartos, lo bueno es que va a ocupar mucho, porque este vídeo, bueno, esto sería en un vídeo, pero bueno, hay por aquí alguna fotografía segurísimo, esta sería 16 novenos, pero esta es 5 cuartos. Si te fijas, el aprovechamiento que tenemos en la pantalla es mucho mayor en estos 5 cuartos que en estos 16 novenos, ¿ok? Así que si quieres que tu fotografía funcione mejor en redes sociales, te recomiendo esto. ¿Cómo podemos hacerlo de una forma muy fácil? Porque podríamos editar las dimensiones manualmente de esta manera, tocando los, digamos, los puntitos blancos, podríamos modificarlo nosotros manualmente, pero si quieres hacerlo de una forma muy sencilla y muy rápida, si nos venimos a este primer icono del 4 tercios que vemos por aquí, tenemos diferentes alternativas de forma completamente automática. Si le damos a 5 cuartos, como ves, tenemos un sobrante por el lado derecho y el lado izquierdo, pero esto sería 5 cuartos en horizontal y nosotros lo queremos en vertical. Así que lo único que tenemos que hacer es pulsar en el icono de la esquina superior izquierda. Ahí estaría y ya la tenemos la opción en vertical. Así quedaría y como te digo, tiene mejor aprovechamiento. ¿Qué más cositas podemos hacer por aquí? Si por ejemplo la foto nos ha quedado un poquito torcida, podríamos pulsando en esta semicircunferencia que tenemos en la parte inferior, girarla un poquito a izquierda o un poquito a derecha, como nosotros queramos. ¿Qué no nos gusta cómo ha quedado? Pues bien, tenemos que conocer la herramienta de retroceso de Lightroom. Esta herramienta es bastante común, la podemos encontrar en un montón de aplicaciones, ¿vale? Y la tenemos en la flechita hacia atrás de la esquina superior derecha. Le damos hacia atrás, deshacemos la última opción o el último cambio que hemos hecho y ya estaría. Y luego, pues esta opción de girar, podemos utilizarla también en la función de enderezar, que la hace de forma completamente automática a Lightroom. Luego lo veremos a lo mejor en alguna otra fotografía que funcionará mejor. Esta foto, la verdad, es que está bastante derecha. ¿Qué más cosillas podemos hacer con Lightroom? Pues bien, si no te quieres comer demasiado la cabeza y quieres que tu imagen se vea mejor, se vea con colores un poquito más vivos, pues en definitiva, sea una edición, pero la quieres hacer de manera muy rápida, Lightroom tiene la opción aquí de automático. Si ves auto, el icono de auto, con la fotografía, con las estrellitas, si lo pulsas, automáticamente Lightroom va a hacer de forma inteligente una corrección. Pero creo que si estás en este curso, es que te gusta ir un poquito más allá y toquetear tú los ajustes. Así que veamos cómo podemos hacer esto de una forma manual. Si entramos en el apartado de luz, pues como su propio nombre indica, vamos a poder ajustar las diferentes opciones de luces, como por ejemplo la exposición, podríamos tocar también el contraste, las iluminaciones, si hay demasiada luz ambiente, pues podríamos regularla un poquito por aquí para que fuera un poquito más suave. Podríamos tocar también las sombras si se ha quedado un poquito oscura la imagen, tocar el nivel de blancos, el nivel de negros. En definitiva, si jugamos un poquito con los ajustes de nuestra foto, pues podríamos hacer, mejorarla un poquito al nivel de las luces. Tampoco te había comentado hasta ahora una función que tiene Lightroom, que es ver el antes y el después de las ediciones que estamos haciendo. Si dejas pulsado el dedo encima de la propia pantalla, vas a ver el antes. Es más, justamente si te fijas en la parte superior te pone antes y luego tienes el después de hacer esta corrección o esta edición. Si te fijas en la esquina superior derecha, tenemos el apartado de curvas, que esto nos permite hacer también este retoque a nivel de luces, a nivel de la iluminación y de las sombras de nuestra fotografía, pero un poquito más para alguien más pro. Luego lo veremos también, por supuestísimo, como ya te he dicho, pero esto lo vamos a ver más adelante. Si pulsamos en el apartado de color, pues vamos a poder hacer una edición similar a la anterior, pero justamente ajustando diferentes opciones a nivel de colorimetría de nuestra imagen. Por ejemplo, podremos regular la temperatura de color. Si no lo sabías, la temperatura es lo azulada o lo cálida o lo anaranjada que es una foto. Seguramente te habrá pasado que alguna vez has hecho una foto con tu iPhone y de repente ves que los colores blancos no son blancos realmente, son más bien azulados, son más bien o tirando a naranjas. Eso es porque a la hora de hacer esa fotografía el iPhone no ha regulado bien la temperatura de color por algún motivo y ha pensado que ese color blanco pues realmente no era tan blanco y lo ha ajustado de una manera diferente. Pero esto, como te decía, lo podemos ajustar a través de Lightroom. Por ejemplo, si nuestra fotografía quedase así, esta camiseta que tengo yo puesta es más bien tirando a blanquecina más que tan amarilla, si te fijas todo se ve bastante naranja, podríamos regularlo para verlo un poquito más azulado. ¿Que la foto nos ha quedado muy azulada? Pues podríamos regularlo hacia el otro lado para ajustar esa temperatura de color. Yo, por ejemplo, noto que esta foto en concreto está un poquito azulada, así que voy a llevar la temperatura de color un pelín hacia los tonos más cálidos. Así sería el después y este sería el antes. Y más de lo mismo para el nivel del matiz. Lo que pasa es que en lugar de afectar a si tenemos tonos más cálidos o más fríos, más azulados o más anaranjados, en este caso el matiz afecta a los tonos más verdosos o magentas. Seguramente también te habrá pasado en alguna foto que era un poquito complicada para nuestro iPhone que te haya quedado pues como muy lilita, muy pues eso, magenta. Pues lo que tendrías que hacer es regularlo más hacia el verde o en el caso contrario, si la ves demasiado verde, un poquito más a los magentas. En este caso yo creo que ajustándole un pelín más a los tonos magentas queda mejor. Y luego si bajamos un pelín más hacia abajo, esto seguramente te suene más, tenemos la sección de intensidad y de saturación, que más o menos, entre muchas comillas, ¿vale? No quiero que si eres un poquito más pro te vuelvas loco. Sería más o menos lo mismo, pero a su vez no es exactamente lo mismo. Vas a regular lo saturada, lo vivo que veas el color de la imagen con estos parámetros. Por ejemplo, si le llevamos un poquito más hacia el nivel positivo de la intensidad y de la saturación, si te fijas pues los colores, como te decía, se ven más vivos. Y lo mismo al contrario. Es más, si lo llevamos hacia el final del todo, la imagen pierde toda la saturación y se vuelve blanco y negro. Pero esto lo podemos hacer también de una forma más sencilla, justamente si nos venimos hacia arriba, ¿vale? En la sección de color y seleccionamos B, I, W, Black and White. Podemos hacer una foto en blanco y negro así de fácil. Hasta aquí para la parte sencillita de la corrección de color. Ahora nos pasamos a la parte de los efectos. En los efectos, pues como su propio nombre indica, vamos a poder hacer ciertos efectos. Los tres primeros nos permiten regular el nivel de detalle explicado de forma sencilla que tiene una fotografía, pero en distintos apartados. Es decir, el apartado de las texturas pues afectaría un poquito más quizá a los detalles más finos, por decirlo de alguna manera. Si queremos darle más detalle pues lo tendríamos que llevar más hacia el nivel positivo y si queremos que sea pues un poquito más suavito, por ejemplo, si queremos quitar alguna imperfección de la cara o que se note un poquito menos, si teníamos pues eso, alguna pequeña imperfección, podríamos regularlo un poquito más hacia la izquierda, hacia los niveles negativos. Es más, vamos a hacer zoom en la cara para que te des cuenta. Así lo tendríamos en cero. Si queremos más detalle, pues lo llevaríamos más hacia el lado positivo y si queremos que se suavicen un poquito esas imperfecciones, los granitos, los puntitos negros, pues lo llevaríamos hacia el otro lado. Y más de lo mismo, pero a nivel de claridad o de borrar niebla. Esto afecta a diferentes partes de la imagen. En este caso yo creo que te podría servir como esquema o como ayuda que yo lo que suelo hacer para, sobre todo cuando son fotografías de personas, cuando son paisajes le suelo dar un pelín más de detalle en todos los sentidos, pero cuando son fotografías de personas lo que hago es regular un pelín las texturas hacia el lado negativo, pero solo un pelín para disimular esas imperfecciones y luego a nivel de claridad pues le doy un poquito más para que le dé un punch, para que le dé pues un poquito más de eso, de detalle, de que llame más la atención. Y luego con borrar neblina pues voy probando cómo va afectando. En este caso yo creo que en cero como estaba es más que suficiente. Más cositas que tenemos por esta sección de efectos, pues la viñeta. La viñeta genera un halo o bien más luminoso o más oscuro en las esquinas de nuestra foto. Y esto nos puede servir para una cosa súper interesante y que mucha gente no tiene en cuenta, pero que sé que a partir de este curso tú sí lo vas a tener en cuenta. Si le damos hacia el lado negativo, lo que va a generar si te fijas por las esquinas es un halo más oscuro como te decía y al contrario un halo más brillante. Si por ejemplo la fotografía la hacemos con el iPhone, nos va a quedar muy natural, ¿vale? Muy plana, no va a tener viñeteo, que es lo que se le llama a este halo oscuro que vemos por las esquinas en muchas otras fotos. Así que lo que nos puede interesar en este caso sería generarlo nosotros de forma artificial. Y puedes decir, oye Dani, ¿por qué nos va a interesar generar viñeteo si nos has dicho que puede ser un error de una cámara? Pues porque lo que hace el viñeteo, si te fijas bien en la imagen, es centrar la atención. Si lo hacemos de forma sutil, centrar la atención en el centro de esta y normalmente cuando estamos hablando de un retrato, la persona va a estar en el centro. Así que podemos hacer que una otra persona que vaya a ver nuestra foto se fije más en ese retrato de esta forma tan sutil. Así tenemos el antes y así el después. Y otra característica que también puede que te resulte muy interesante conocerla dentro del apartado de los efectos de Lightroom es el apartado del grano. Si te fijas, muchas fotos, fotos incluso muy llamativas, pero que lo que hacen es intentar recrear una foto con una cámara analógica, una fotografía menos digital. Lo que tienen es una especie de granito en la imagen que la verdad es que queda bastante bien. Y además, por ejemplo, si utilizamos filtros de Instagram que hacen que los colores sean pues es un poquito más apagados, seguramente también lo habrás visto. Y esto lo podemos hacer tan fácil como modificar este parámetro que como te decía está un pelín más hacia abajo en la sección de los efectos. Podremos añadirlo directamente en Lightroom utilizando este deslizador. Si no te das cuenta, si no llegas a ver el grano, haciendo zoom seguro que te das cuenta. Así sería nuestra imagen por defecto, pero si le añadimos grano queda este granito así, ahí un poquito para darle un detallito más que seguramente va a conseguir llamar la atención de las personas que vean nuestras ediciones de fotografía. Al final esto va a depender de los gustos de cada uno. Habrá quien le guste con un grano de mayor tamaño, un grano más rugoso, menos rugoso, pero en definitiva depende solamente de ti y del look que quieras que tenga tu fotografía. Ah, y una función que no te había hablado hasta ahora de Lightroom que es importante que la conozcas para ahorrarte principalmente tiempo. Si por ejemplo, imagínate que le has puesto grano y ahora no los quieres. En lugar de volver hacia atrás o de deslizar esto hacia la parte más baja, hacia cero, puedes solucionarlo o puedes volverlo a su estado original simplemente haciendo un doble toque en el botoncito, en el circulito de este apartado. Le das un doble toque y vuelve a su punto de origen. También tenemos otra opción que es la sección de detalle, que esto nos permite realizar enfoques o ciertos efectos también, pero efectos diferentes en nuestra foto. Por ejemplo, en el apartado de enfoque vamos a poder realizar un enfoque mayor en todo lo que es a nivel general de la fotografía. Luego, radio y detalle afecta a cómo se hace este enfoque. Te recomiendo que vayas probando las diferentes alternativas para ver cómo te gusta más. Y luego tenemos un parametro por aquí también bastante interesante, que es la reducción de ruido, que actuaría, digamos, de la forma justamente al contrario de añadir grano. Imagínate que haces una fotografía con tu iPhone por la noche, o bueno, que has hecho una foto con tu cámara y también había poca luz cuando la realizaste y tiene ese granito, pero a ti no te gusta personalmente, quieres quitárselo. Pues bien, con esta opción de reducción de ruido simplemente aplicarías un poquito más hacia la derecha y vas regulando y pues reduciría, eliminaría en cierta parte ese ruido, ese grano que para tus gustos personales pues no quieres tenerlo en tus fotos. Hasta aquí podríamos decir que es la parte más básica de lo que sería la edición fotográfica utilizando Lightroom, pero ahora ya vamos a empezar a ver ciertas opciones y ajustes que van a ser pues un saltito de nivel, pero todavía no llegamos al más más top. Vamos a verlos. Si te has dado cuenta, justamente más adelante de la opción de detalle o del menú de detalle, teníamos el menú de óptica. Cuando hacemos una foto con según qué lentes, con según qué objetivos, ya sea con nuestro iPhone o con una cámara, estos objetivos pueden tener cierta distorsión por el tipo de objetivo del que se trata. Es decir, si tenemos un angular seguramente, o un gran angular, nos habremos fijado en algún momento, te habrás dado cuenta, que si acercamos mucho la foto a un objeto, se distorsiona una barbaridad. Pues bien, con esta opción de óptica podremos solucionar este tipo de problemas para que se disimule un poquito, o también ciertos colores extraños en ciertos bordes de nuestras fotos, que son las aberraciones cromáticas. Esto es tan sencillo como irnos al apartado de óptica, como te decía, y seleccionar esta opción de quitar aberraciones cromáticas, por si acaso en los bordes de nuestras fotos notábamos esos colores un poquito extraños, verdosos, magentas, o bien aplicar la corrección de la lente, que en este caso creo que no va a haber demasiado quizás. Por ejemplo, en esta otra fotografía, la diferencia va a ser muy pequeña, pero te vas a dar cuenta. Si aplicamos la corrección de la lente, si te fijas en la persona que tengo justamente delante de mí, porque yo era el que estaba haciendo la foto encima de esta canoa, pues hay una pequeña diferencia. Vamos a hacer un zoom, te das cuenta que se mueve la foto. Esto lo que está haciendo es corregir un poquito la distorsión angular del objetivo que utilicé para hacer esta foto. Yéndonos un poquito hacia atrás, para recuperar esas opciones que te decían que eran un poquito más avanzadas, un pelín más avanzadas, teníamos en la sección de luz el apartado de las curvas. Esta es la curva de luminancia y lo que nos permite, como te comentaba antes, es regular las luces o cómo se comportan las luces dentro de nuestra imagen. Luego también vamos a poder hacerlo dentro de los colores en concreto, rojo, verde y azul. Pero esto lo vemos ahora, más adelante. Lo primero que tienes que saber de estas curvas, por si acaso no te sonaban, es qué representan cada punto de ellas. Normalmente, este tipo de curvas te las vas a encontrar con estos tres puntitos que yo acabo de colocar dentro de ellas. Los puedes colocar simplemente pulsando encima. Incluso podrías poner más, ¿vale? Pero en este caso nos interesan estos tres puntitos. Representan las diferentes zonas de luz. Justamente la parte más inferior, más pegada al eje inferior izquierdo, representaría la zona de las sombras. Es decir, si modificamos este punto, ves que afectan a las partes más oscuras. Por ejemplo, en este caso, justamente detrás de mí vemos una zona en la que hay árboles y que hay unas manchas un poco más oscuras, pues empezaría afectando justamente a esa sección. O también, por ejemplo, a mi pelo, que es bastante oscuro porque es de color negro. Luego, justamente la parte de en medio de esta gráfica afectaría a lo que se conoce como los tonos medios. Es decir, ni muy cercanos a las luces altas, a los colores blancos, o ni muy cercana a la parte más oscura. Podríamos aquí modificar, por ejemplo, esto aquí estarían los tonos de piel y los tonos medios de los verdes, que en este caso serían las ramas que están detrás. Y justamente desde el punto este más alto hacia la esquina superior derecha, pues afectaría las luces altas a la zona más cercana a los tonos blancos. Por ejemplo, mi camiseta o el cielo o ciertas partes de mi cara. Esto es bastante interesante porque cuando aprendas a juguetear un poquito con esta curva de luminancia, vas a poder hacer lo que se conoce como el contraste o también el lavar las sombras o las luces altas. Seguramente te pongo en esta situación, habrás visto en Instagram este tipo de looks. Quizás con un poquito menos de saturación vamos a regular la saturación, ¿vale? Nos venimos aquí al apartado de los colores y vamos a quitar un poquito de intensidad y un poquito de saturación. Ahí estaría, un pelín solamente. Seguramente, como te comentaba, habrás visto este tipo de looks en el que parece que la imagen está como lavada, como que parece como más suave, por decirlo de alguna manera. Justamente lo vamos a ver más en la parte oscura. Y esto se hace justamente con este tipo de curvas porque lo que le estamos diciendo es que si justamente este pico, esta bolita estuviera en la esquina inferior izquierda, el negro sería negro puro. Pero si elevamos esta parte un pelín más hacia arriba, le estamos diciendo que el negro puro tenga un grado mayor de luces altas. Por lo tanto, no sería ese negro puro oscuro que conocemos, sino que sería algo más grisáceo, por decirlo de alguna manera. Entonces ahora, después de ajustar un poquito, pues más o menos tendríamos un efecto bastante chulo. Así que seguimos adelante. Como te decía, lo podemos hacer exactamente lo mismo a nivel de luces, pero con los colores rojo, verde y azul, que son los colores primarios. En este caso, si modificamos, por ejemplo, esta parte, esta sección, la parte más inferior izquierda de la imagen, pues estaríamos diciéndole que en las sombras, recuerdo, sombras, tonos medios y luces altas, en las sombras creemos que haya o menor presencia de colores rojos o mayor presencia de tonos rojos. Y lo mismo para las luces altas o para las sombras, para los tonos medios, e igual para los diferentes colores. Esto sería, pues, una edición de las luces un poquito más profesional, la verdad. Te recomiendo que vayas probando, vayas testeando un poquito. Quizás lo primero que debes empezar a tocar es la parte de luminancia pura y dura, más que a nivel de colores. Y luego ya irás practicando un poquito más avanzado en el tiempo cuando ya tengas más dominio con Lightroom. Más cositas interesantes a nivel un poquito más pro. Pues, por ejemplo, la parte de color más avanzado dentro de Lightroom. Nos venimos a la sección de color y tenemos aquí diferentes opciones. Ya vimos, justamente, pegado a la propia fotografía. Ya vimos la opción de blanco y negro, pero justamente a su derecha, si te fijas, tenemos otras tres opciones. Entonces, tenemos graduación, mezcla y luego también tenemos el equilibrio de blancos personalizados. Esto es lo que nos permite hacer, si sabemos que en una foto, un tono en concreto, algo, una parte, era blanco puro o creemos que era muy, muy, muy cercano al blanco, pues seleccionamos la opción del cuenta gota y le decimos, oye, mira, nuestra camiseta o mi camiseta en este caso era blanco puro. Y lo que va a hacer Lightroom es adaptar los tonos de forma completamente automática. Le damos al OK y ya estaría. En este caso yo ya la había regulado para que fuera blanco, pero bueno, puedes hacerte una idea. Pero en esta parte lo que más nos va a importar es la sección de graduación y de mezcla. En este caso vamos a verlo empezando por mezcla, que es como por defecto venía anteriormente hasta una de las últimas actualizaciones en Lightroom. Y si te fijas, tenemos diferentes colores y luego tres deslizadores justamente en la parte inferior de cada uno. Lo que nos va a permitir hacer en primer lugar en la parte de tono es decir que ese tono en concreto, por ejemplo en este caso, vamos a hacerlo en el naranja porque lo vas a ver bastante claro. Si lo movemos el naranja hacia la izquierda, el color que tenemos a la izquierda del naranja es el rojo, como ves. Pues si movemos el tono hacia la izquierda vamos a convertir los tonos naranjas en tonos más rojizos. Sin embargo, el color que está a la derecha del naranja si lo desplazamos el tono hacia aquí lo movemos más a los tonos amarillentos incluso ya rozando los tonos verdes. En este caso, pues podremos hacer diferentes cosas, ahora lo vemos, pero vamos a seguir viendo los deslizadores. Si movemos el apartado de saturación esto creo que es bastante intuitivo. Si lo movemos hacia la izquierda estaríamos quitando saturación pero solamente de los tonos naranjas y luego si lo movemos hacia la derecha estaríamos dándole saturación a los tonos naranjas. Y para la luminancia, pues exactamente lo mismo pero en este caso para las luces. Si movemos hacia la izquierda estaríamos diciéndole a Lightroom que queremos que nuestros tonos naranjas sean más oscuros hasta llegar a tonos insospechados y luego si lo movemos hacia la derecha querríamos que los tonos naranjas fueran más claros. Mucho cuidado con esta parte porque es bastante sencillo romper lo que se conoce como romper la imagen con el apartado de luminancia. Y exactamente lo mismo para el resto de tonos para el amarillo, para el verde, para el azul, para el magenta o para el púrpura. Y como te decía con esto podemos hacer cosas muy interesantes que es crear estilos a nivel de colorimetría dentro de nuestras imágenes. Seguramente, si sabes un poquito de edición fotográfica te suene lo que es el estilo o el... Bueno, sí, el estilo, el look Orange Steel. El Orange Steel es un estilo en el que predominan los tonos naranjas y turquesas dentro de nuestra imagen. Y esto es muy sencillo de hacer con Lightroom o bastante, bastante sencillo, ¿vale? No, digamos, súper, súper, súper sencillo pero bueno, lo vas a ver, que me lío. Si cogemos y todos lo que son los tonos rojizos, naranjas y amarillos los llevamos un pelín hacia los tonos anaranjados de esta manera le decimos que los tonos amarillos se acerquen al naranja que los tonos rojos se acerquen al naranja y luego le damos un pelín más de presencia, de saturación a los naranjas ya tenemos la parte de Orange de naranja, la traducción y luego tenemos que llevar los azules hacia los turquesas entonces, como el turquesa está a la izquierda de los azules deslizamos el apartado de los tonos ahí estaría y una vez más la saturación de los turquesas la aumentamos y vamos también a aumentarle un pelín la luminancia de los azules y tenemos ya este efecto tan guay o tan conocido mejor dicho de Orange Steel en nuestra imagen de una forma súper, súper sencilla y ahora si entramos dentro del apartado de gradación aquí podremos hacer algo bastante similar pero a la vez es distinto en este caso en lugar de ir por colores iríamos por gama de luminancias es decir por sombras por tonos medios por luces altas o un manejo a nivel global de las luces y a qué color digamos van a decantarse todos estos apartados vamos a verlo en este caso el primero sería si te fijas tenemos un medidor o un indicador en la parte superior que sería el primero para las sombras luego el siguiente para los tonos medios y el siguiente para las luces altas para las iluminaciones y el último sería pues como te comentaba algo a nivel general también podemos movernos haciendo un swipe en la propia pantalla y esta herramienta es bastante útil también para hacer gradaciones de color de forma selectiva y de manera bastante sencilla porque si te fijas justamente en la rueda que tenemos tenemos toda la gama cromática y lo que podemos decir por ejemplo teniendo seleccionada en este caso la parte de las sombras por poner un ejemplo ¿vale? queremos que las sombras a lo mejor pues se vayan más a los tonos más fríos a tonos más azulados esto también es bastante típico entonces pinchamos justamente en la rueda nos aparece este cursor y podemos ir moviéndonos a través de toda la rueda cromática entonces si queremos que las sombras sean un poquito más azuladas deslizamos un pelín más hacia los tonos azules y ahí estaría y luego por ejemplo los tonos medios se suelen llevar a los tonos más aranjados por eso de que las pieles suelen estar más entre los tonos medios y pues no nos gusta ver una piel azul queremos verla pues eso de color naranjita así que lo mismo pinchamos en los tonos medios y la llevamos más hacia los tonos naranjas y luego si bajamos y hacemos un poquito de swipe hacia abajo pero lo vamos a hacer en este caso en los tonos medios tenemos la parte de luminancia que sería para darle mayor presencia en los tonos medios a las luces en las sombras o en las luces altas y luego la parte de fusión y equilibrio que nos permite regular cómo se va a mezclar esto de los tonos más anaranjados los tonos más azulados o cómo vayamos a darle mayor presencia de un tono en concreto dentro de las sombras o dentro de otro apartado de las luces me explico que lo vas a entender súper fácil si movemos la parte de fusión si te fijas va a tener mayor presencia a los tonos azules porque vamos a decirle que no le dé como tanta importancia a los tonos medios o sí que va a tener mayor presencia esos tonos y el equilibrio pues más o menos más de lo mismo en este caso yo he hecho una corrección sencillita nada ultra loco pero puedes tocar esta parte para que la presencia en esas sombras sea por ejemplo azulada pero no tanto cuando ya hayamos terminado simplemente le damos a hecho y ya estaría tendríamos nuestra edición de color así de simple y la verdad es que está quedando un resultado bastante bastante top más cositas que te pueden interesar dentro de Lightroom por ejemplo en el apartado de las versiones aquí ya nos lo está diciendo el propio el propio Lightroom vamos a poder tener diferentes opciones o diferentes guardados automáticos que Lightroom vaya haciendo de los cambios que vamos a aplicar en nuestra foto y ahora vamos con la panacea con la función que más me gusta a mí de Lightroom porque la verdad es que es súper súper mega útil que es crear tus propios filtros de Instagram o tus propios filtros para hacer ediciones de una forma súper súper mega rápida si te has fijado al principio te habrás dado cuenta que aquí tenemos una opción en la barra de menús al principio del todo de preestablecidos y aquí tenemos pues diferentes opciones pues eso como si fueran los filtros de Instagram pero tú puedes crear el tuyo propio imagínate que te gusta este tipo de edición y quieres aplicarla a más fotos sin tener que ir punto por punto pues bien pulsa justamente en el icono de la esquina superior derecha de los tres puntitos y aquí además de otras opciones de visualización y demás puedes hacer dos cosas puedes copiar los ajustes aquí tenemos todas las opciones de ajustes de todos los perfiles o todos los apartados mejor dicho que hemos desarrollado podrías decir mira yo no he hecho ningún cambio a nivel de los efectos pues quito la parte de efectos oye solamente quiero la parte de color pues deseleccionas absolutamente todo y seleccionas solo la parte de color le doy al ok y me dice has copiado los ajustes en el portapapeles ahora si nos vamos a otra fotografía en este caso por ejemplo pues vamos a probar aquí mismo vale para que veas el ejemplo quizás no es el más adecuado pero si nos venimos por aquí le damos a los tres puntitos de nuevo y le damos a pegar ajustes y automáticamente en un segundo esta corrección de color la que teníamos antes se aplica exactamente igual en esta imagen en apenas 5 segundos aunque claro esto está bien si has hecho 6, 7, 10 fotos en un mismo lugar y quieres tener esa misma esa misma corrección de color en ese lugar pero imagínate que creas un estilo que la verdad es que te gusta bastante y lo que quieres es si a lo mejor importas una foto dentro de un año aplicar ese mismo estilo o esa misma edición en esa fotografía te vas a tener que volver hacia atrás buscar la foto que editaste y demás no es mucho más sencillo le damos a los tres puntitos le damos a crear ajuste preestablecido le decimos en esta parte que partes o que secciones de esos ajustes queremos guardar en mi caso pues bueno óptica geometría máscaras todo absolutamente todo y ahora en la parte superior tenemos diferentes opciones la primera de nombre de ajuste vamos a ponerle el nombre que queremos que tenga nuestro filtro y luego justamente abajo que nos pone grupo de ajuste preestablecido es donde queremos guardarlo si lo dejamos en grupo de ajuste preestablecido del usuario se va a crear una carpeta por defecto dentro de Lightroom pero a mí me gusta crear la mía propia si te fijas yo aquí ya tengo alguna creada en tu caso que seguramente no tengas ninguna creada le das a crear nuevo grupo de ajuste preestablecido ponemos aquí por ejemplo Katwin entonces si ahora si le damos a ajustes preestablecidos tenemos recomendado y premium que en este caso no podremos acceder a ellos bien porque son de esa suscripción de adobe ahora también lo veremos pero en este caso lo que verdaderamente a ti te importa es la sección de aquí es donde se guardarán nuestros propios ajustes preestablecidos que bien pueden ser LUTs que importemos de otras personas o bien como te he enseñado los tuyos propios ahora aquí tienes esa función de copiar ajustes y pegar ajustes a tan solo un clic entramos en la misma foto de antes pero ahora en lugar de tener que hacer pegar ajustes y demás nos venimos ajustes preestablecidos nos metemos en nuestra carpeta de Katwin le damos a aplicar y ok ya estaría así de sencillo y bueno ahora vamos a pasar a esa sección un poquito más profesional como te decía antes puede que ya sepas de lo que te estoy hablando de lo que te voy a hablar ahora o bien quieres llegar a este punto que es la edición fotográfica de archivos en RAW si no tienes ni idea de que consiste esto te lo explico de forma súper sencilla los RAW son un tipo de archivo una extensión que lo que nos dicen es que esa fotografía no tiene compresión o tendrá la mínima compresión posible depende del tipo de archivo RAW esto nos va a permitir llegar mucho más hondo dentro de la edición fotográfica de nuestra imagen que si tenemos una imagen normal es decir una imagen en JPG dentro del iRoom vamos a poder ver si nuestra foto está en RAW o no de una forma muy sencilla y es porque nos aparece el iconito de DNG dentro del propio catálogo o dentro de la propia galería fotográfica que hemos importado al iRoom por ejemplo esta fotografía que era la que hemos estado trabajando hasta hace un momentito no nos aparece absolutamente nada porque es una foto JPG y aunque el iRoom no nos muestra todos todos los datos pero si nos venimos a la sección de los tres puntitos le damos a opciones de visualización y le decimos que muestre o oculte la información justamente por aquí vamos a ver que esta fotografía es la 2 de la 19 de este catálogo que el nombre de la fotografía es IMG5894-JPG que ya pues ahí nos lo está indicando pero la extensión es EHEIC y no es RAW ni DNG que en este caso es pues de lo que estábamos hablando sin embargo muchas otras fotografías como puedes estar viendo por aquí ponen DNG justamente por la parte superior y si nos venimos aquí a las opciones de visualización le damos a mostrar los datos la extensión es decir lo que va justamente después del propio nombre de la fotografía el puntito y lo que la acompaña a la derecha es DNG que como te decía al principio de este curso es otra manera de llamar a los archivos en RAW es más para que veas aún más clara la diferencia entre un archivo en JPG o un archivo en RAW por ejemplo esta foto que se ve bastante oscura al ser una foto en RAW vamos a poder hacer pues una edición más allá de lo que podríamos hacer con una JPG por ejemplo podríamos aumentarle la exposición para empezar a ver pues más información de lo que era el paisaje y luego pues regularle un poquito las luces altas levantarle las sombras y en definitiva en apenas pues unos segunditos pasar de una imagen como esta a una imagen como esta que la verdad es que se ve bastante bastante mejor pero ojo que esto no es lo único que vamos a poder hacer a este nivel más pro dentro del Adobe Lightroom sino que también al tener una suscripción de pago se nos desbloquea las opciones de las máscaras que son súper súper interesantes además del corrector que de eso te explico ahora unos detallitos que te pueden servir de ayuda en el caso de las máscaras si pulsamos este icono que antes pues no podíamos acceder a él llegaremos a esta interfaz que parece bastante similar a lo que teníamos antes pero ahora tenemos un más aquí que en el momento que lo pulsamos nos da todas estas opciones por ejemplo una opción automática todo esto lo implementó Lightroom hace relativamente poco al menos desde que estamos grabando este curso para Catwin School que es las opciones de selección automática por ejemplo tenemos selección automática de sujeto o tenemos selección automática de cielo vamos a pulsarla porque la verdad es que funciona súper bien si te fijas en un segundo lo que ha hecho es seleccionar esa parte roja es la que está seleccionada es seleccionar el cielo pues como te digo de una forma muy rápida y automática y ahora podremos hacer ediciones puntuales dentro de estas máscaras ¿cómo podremos hacerla? pues bueno ahora nos venimos al apartado de luz imagínate que queremos reducirle la iluminación o las luces altas de esta parte o imagínate que queremos darle una mayor exposición o imagínate que queremos regular las sombras o darle más punch como te decía hace ya un buen rato con esta sección de efectos de claridad textura para que las nubes sean mucho más llamativas pasaríamos de algo como esto a algo como esto que oye parece un detalle pequeñito pero los pequeños detalles marcan la diferencia estas máscaras por supuesto las podemos llevar mucho más allá si le damos al más podremos añadir una máscara adicional podremos realizar una selección de sujetos si hubiera una persona por ejemplo dentro de la imagen o un animal también podremos hacer degradados lineales o radiales esto puede venir muy bien también para la parte del cielo pero la verdad es que con esta sección o con esta herramienta automática de Adobe Lightroom de la selección de cielo automática pues funciona muy 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 bien podremos hacer una máscara a un rango de color o a un rango de iluminancia vamos a hacer una prueba le damos a selección de rango de iluminancia nos explica cómo funciona le damos a crear nos venimos a esta parte de las sombras mejor vale y ahora si ampliamos un poquito por este lado vemos que va manchando mayor parte de la imagen y si nos venimos más hacia el otro lado pues va seleccionando más parte de las zonas oscuras hacia la izquierda o más parte de las zonas claras a la derecha vamos a seleccionar este que serían pues más o menos solamente la parte de las sombras le damos a aplicar y ahora con esta máscara pues podríamos decir que aumente la exposición de las sombras o que las reduzca como nosotros queramos o también como te he dicho antes darle un mayor detalle para que llame más la atención esta parte o que la saturación sea mayor luego cuando ya hemos terminado le damos al ok y ya estaría y por último pero no por ello menos importante te voy a hablar del sistema de corrección que tiene automático Lightroom que la verdad es que funciona bastante bien hay veces que mejor y hay veces que peor por supuesto imagínate que tienes una imagen tal que esta en la que tienes un paisaje muy bonito pero de repente alguien se ha colado por aquí y pues quieres intentar hacer que desaparezca entonces nos venimos a la parte de corrección y tenemos un nuevo menú en la parte del lateral izquierdo de nuestra pantalla tenemos esta pequeña tirita también tenemos una especie de sello y diferentes pues grados de círculo por decirlo de alguna manera realmente tenemos dos herramientas y dos formas de regularlo por un lado sería la tirita que es un corrector puntual y luego tendríamos el tampón de clonar te explico cómo funcionan con la tirita pues sería tan sencillo como regular el grado de pues tamaño con estos con estos tres cursores que tenemos por aquí con estas tres bolitas podríamos pinchar y deslizar hacia arriba o hacia abajo para hacerlo más grande o más pequeño luego podríamos hacerlo más suave o menos suave o con mayor opacidad o menor opacidad una vez lo tengamos ajustado voy a ajustarlo un pelín más pequeñito simplemente tenemos que pintar por encima de donde queremos hacer que desaparezca lo que no queremos que esté ahí en nuestra imagen en este caso esta barca pintamos por encima a ver qué tal funciona esto yo creo que va a funcionar bien seleccionamos así de forma bastante rápida y ¡pop! ¡voilá! bueno ha funcionado bastante bien tenemos por aquí algunos fallitos pero claro lo he hecho muy 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 rápido y después de tres o cuatro máscaras depende también de pues la imagen en concreto que estemos utilizando yo por ejemplo he realizado correcciones puntuales con esta herramienta con una sola máscara y la verdad es que ha funcionado muy muy bien automáticamente en este caso he tenido que aplicar varias pero oye tenemos por aquí el después y el antes podríamos perfeccionarlo mucho más por aquí abajo por esta parte donde se ve un poquito más claro pero como te digo todo es cuestión de depender de la imagen que estemos haciendo y de lo perfeccionista que queramos ser nosotros en concreto y bueno esto es todo lo que tenía que contarte a través de este curso de Katwin School sobre Adobe Lightroom espero que te haya servido y que vayas a editar muchas fotos a partir de ahora desde tu iPhone seguro que vas a obtener grandes resultados y yo me despido hasta un próximo curso hasta luego encantado de haberte conocido ¡Suscríbete al canal!